Muy bien, buenos días. Este vídeo va dedicado a mi buen amigo Tate para explicarle el tema del poder, el tema de la importancia que tiene el equipar a todos los jugadores, como podéis ver, e ir subiendo poco a poco todos los equipos a cuanto más nivel mejor. Vale, esto influye en el poder. ¿Veis? Como podéis ver, a todos los tengo equipados. Creo que hay uno o dos por ahí, escarriado, ¿vale? Que no lo tengo equipado, pero vamos a aprovechar este vídeo para comprobarlo. Creo que están todos. A ver... La importancia que tiene, cuantos personajes tengamos, siempre de color azul para arriba, ¿vale? El azul, después está este, que es el épico, y los legendarios, que son color dorado, color oro, ¿vale? Y color como amarillo, ¿vale? Entonces, la importancia de equipar a todos los personajes, y subirlo, y encantarlo, y demás, viene bien para esto, ¿vale? Si es verdad que yo solamente tengo 647 de poder, ¿vale? Pero es porque estoy empezando ahora, estoy empezando ahora a darle fuerza al tema de los equipos, porque si es verdad, yo he estado centrado en... A ver, vas aquí, vamos a recoger esto. Esto ha centrado en crearme, a lo primero, cuando empecé, a crearme un equipo. Mira, por ejemplo, os voy a aplicar aquí, a ver... A crear un buen equipo, como podéis ver aquí, a ver... Por ejemplo... No, 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 no. Mira, a ver... Yo aquí he creado, tengo a este, a ver, a dos cales, este es el mejor, ¿vale? Entonces, después tengo también a esta, a este, después a la zanadora, después me gusta coger al guardián este, a este personaje que revive, ¿vale? Y a ver, ¿qué otro más? ¿Cuál es otro más? ¿Qué otro más? ¿Qué otro más? ¿Qué otro más? A ver, esta también muy buena, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que es? No vamos a lo usar ahora mismo en Hidra. He creado... He creado 15 personajes, que son 3 equipos, 3 equipos completos, nivel 60, a tope de todo, ¿vale? Para poder hacer, pues, los combates por relevo, ¿vale? Entonces, eso me ha atrasado mucho y ahora sí me estoy dedicando totalmente al tema este de equipar. De equipar a todos los jugadores y eso, ahora sí me viene bien para el poder, ¿vale? Bueno, vamos a mazmorra que os quiero enseñar otra cosa. Aquí, aquí en gemelo, fortaleza de gemelo, os tenéis que venir siempre que podáis, ¿vale? Vamos a hacer un combate más o menos rapidito. Porque os voy a explicar una cosa muy buena que tiene y podemos conseguir una sustancia, una especie de minerales para poder subir los equipos y las armas de nivel, ¿vale? Entonces, tenéis que venir aquí, a lo de los gemelos. Vamos a acabar este combate y ahora os voy a explicar lo bueno que tiene y venirse aquí. Es que hay personas, por ejemplo, Tartita era también uno de ellos, que me comentó que se le hace muy pesado, se le hace muy pesado el hecho de equipar a los personajes. Pero es que, claro, es que ahí está la esencia del juego, ¿vale? Porque cuanto más personas en equipo y más mejores de nivel y en tanto equipo como arma, más se multiplica el poder, ¿vale? Y eso es muy importante en este juego. Bueno, vamos a acabar este combate y ahora lo vamos a ir al siguiente sitio que, de las cosas que nos tira este boss, que ahora cuando lo tire lo voy a explicar, nos viene bien para una cosa para nuestros personajes, ¿vale? Bueno, acabaremos el combate antes de nada. A ver, ¿qué hay por aquí? El vídeo anterior, acabo de poner un vídeo de algo más de una hora. Si os gusta ese estilo de vídeo, me lo comentáis, ¿vale? Me lo comentáis y, hombre, si queréis, pues hago uno a la semana o incluso dos, ¿vale? A mí me encanta, a mí me encanta el sonido de la lluvia, tormenta, digo, porque te relaja mucho, ¿vale? Que desconecta también de la monotonía del día una cosa y otra, viene muy bien. Si va a fin que se os gusta este género, seguiré poniendo algún que otro vídeo. No, 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 no. Ese tipo de vídeo así de música de fondo, de lluvia, tormenta, viene bien para muchas cosas, viene bien, por ejemplo, para, si a lo mejor te apetece dormir a fiesta, o si a lo mejor te apetece leer un libro. En fin, es muy terapéutico, es muy terapéutico, que se me da la lluvia. Está muy bien. A ver, a este ya le falta poco. Está muy bien. Está muy bien. Está muy bien. muy bien a ver, mira, nos dan esto ¿vale? lo que veis estos objetos que vienen aquí no, 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 espérate, vamos a parar esta batalla ¿vale? acabar la batalla, finalizar esos objetos que nos ha dado esto que está aquí abajo recompensa ganada que nos ha dado 60 sirve para lo siguiente a ver, nos venimos fuera nos venimos aquí a ver mejorar encantar vamos a aprovechar, vamos a meter esto aquí perfecto a ver, vamos vamos a lo que vamos a ver, a ver, a ver si me acuerdo dónde era era para subir arma, creo a ver vamos a darle aquí mejorar lo teníamos que venir a ascender creo que era ascender ¿lo veis? a ver, vamos a darle ok vale, no, no, no lo tengo que venir aquí vamos a hacer aquí un combate porque esto es para subir arma viene muy bien viene también muy bien esto a ver vamos a hacer un combate corto y esto es boxe pues nos tira unas especies de pociones ¿vale? unas especies de pociones rojas que sirven para subir de nivel tanto equipo como armas ¿vale? a ver si nos tira para mejorar y hacer una prueba y lo otro que hemos estado haciendo era para era para otra cosa capaz que es que no recuerda yo pensaba que era para para que era sobre esto de subir equipamiento y entonces me he equivocado y es aquí no tenemos que entrar ¿vale? vamos a ver No, 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 no. A ver, no se le queda poquito. Ya veis si tenemos suerte nada más que con esta única batalla se nos da las pociones suficientes para subir o bien un arma o bien cualquier pieza o parte de armadura, ¿vale? Todo esto influye, es lo que yo quería comentar al principio con Tate, no solamente equiparlo, también hay que encantarlo, hay que mejorar y subir con este tipo de pociones rojas, tanto armadura como arma, ¿vale? Es que es todo, mirad, a ver, fijaros. ¿Veis estas pociones que hay ahí así como marroncitas? ¿Vale? Son las que necesitamos para subir equipo llama, que es lo que vamos a ver ahora, a ver si tenemos bastante. A ver, no sé, aquí mismo. Mejorar. Ascender. Nos piden 60, no sé si tenemos 60. No, no tenemos los 60. Bueno, pues, el caso, el caso es que tenemos que reunir, a ver, espérate, vamos a buscar otro personaje más bajo, con otro equipo o arma más bajo, a ver si nos deja encantar, ¿vale? Vámonos por ejemplo a este, porque dependiendo del nivel, dependiendo del nivel y demás, pues nos piden más o menos. A ver, ascender 45, no, no tenemos bastante, vamos a buscar otro inferior. A ver, vámonos un poquito más abajo, a ver qué tenemos por aquí, a ver, a ver, vámonos al último que tenemos, que es este. Bueno, este no tenemos todavía ni equipado, ¿vale? Vámonos a este, ¿vale? Estos dos hay que equiparlos, estos son los dos únicos que me quedan por equipar. Vale, aquí el problema está en que los equipos de seis estrellas piden mucho. Entonces, a ver. A ver qué podríamos hacer. Vale, ya lo tengo. Vamos a ir a mercado. Vamos a ir a mercado, vamos a comprar. Es simplemente para el vídeo, ¿vale? Cualquier pieza de armadura pequeña que pasa por aquí. Esta de cuatro estrellas, esta ciencia bicicleta, esta de tres, ¿vale? Es infrecuente. Vamos a comprar esta. Vale, a ver si con esta nos deja hacer el tema de ascender el equipo, ¿vale? Es que, claro, los tengo todos equipados y todos con cinco y seis estrellas. Entonces, es muy difícil. No, 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 no. Va muy lento esto, ¿eh? Vale, entramos aquí. Aquí. Esto es lo que hemos comprado antes. A ver si este no sé si podemos mejorarlo. No, y menos si es legendario. Vamos a este de aquí. Vamos a opción de mejorar. Abajo, ascender. Solo puede... ¿Cómo, cómo, cómo? Artefactos del rango cuatro. Vale, vale, vale. Vamos a este. Ya veis si nos deja. Es un legendario. Ascendemos. ¿Por qué? ¿Por qué no me deja? Vaya lío. Es que, claro, nos pide, nos pide mucho. Nos pide mucho. A ver, vamos, vámonos aquí. Claro, como podéis ver, solo tengo todo con seis estrellas los equipos. Y con cinco, ¿vale? Como mínimo. A ver si nos puede dejar aquí. Que lo dudo. A ver, ascender. Cuarenta y cinco. No, no, no. Bueno, total, se trata, del vídeo se trata de venirse aquí. Que vamos a ir de nuevo. Entramos en campaña. Es mazmorra, ¿vale? Y nos venimos aquí. A los primeros. Fortaleza de gemelos. Y aquí, pues, nada. Pues, jugar varias veces hasta conseguir los 45, 50, 60, 100. Dependiendo de... Tanto las estrellas como niveles de encantamiento de cada equipo. Pues, nos pedirá, ¿vale? Pues, bueno, vamos a dejarlo aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Y creo que el viernes haré otro más. Preferente a Rise of the Legend. Porque prácticamente creo que lo tengo todo más o menos explicado. ¿Vale? Venga, un saludo. Y hasta la próxima. X amount. ¡Gracias they just made. ¡Alto mío! ¡Gracias.